Yo creo que el orgullo es algo muy importante porque parece que la sociedad se empeña en hacerte pequeño cuando eres diferente. Cada vez veo más orgullo por las calles y eso es muy bonito. Yo vengo del rap, que es un movimiento ligado tradicionalmente a las luchas sociales, pero lamentablemente encontramos muchísima homofobia, es un mundo como muy de machitos. Poco a poco estamos progresando y cambiando la mentalidad. Yo creo que el cambio está en todos. En el caso de los artistas, pues influimos de una manera u otra en el imaginario colectivo de la gente. Entonces, si mostramos que ese cambio es posible, pues yo creo que ese cambio se llevará a cabo de una manera más fácil. Déjame contarte un secreto bien guardado. Ser hombre es algo que nos han enseñado. Cómo comportarnos, qué nos tiene que gustar. Cuándo limitarnos, qué nos debería asustar. Hasta con qué tenemos derecho a soñar. Es el momento de desaprender, mirar al intolerante, dejar de temerle tanto. Y en lugar de silenciarnos, hacer por gritar más alto. Los límites son autoimpuestos. Están en nosotros de un modo artificial. Y en el momento en el que crees que esos límites no existen, es cuando empiezan a desaparecer. Me siento único porque realmente cada ser humano lo es. Creo que es absurdo pensar que existen dos personas iguales. Y dentro de cada uno de nosotros hay un universo único e irrepetible. ¡Suscríbete al canal!